Dentro de mi corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, más mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche, no me tengas, déjame ir. Me dijo no me mires en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadena rompió, es libre gitano. Y va, y va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La he visto tras un año la otra noche. Reía, reía, besándome ella quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo, estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadena rompió, es libre gitano y va, y va, hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. Quizás. Quizás. Cadena rompió, es libre gitano y va, y va. La 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 la, la 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 la